Muy buenas tardes, a continuación le presentamos los datos del tiempo para hoy sábado 7 de octubre. Iniciamos con la ciudad de La Paz. A esta hora de la tarde presenta una temperatura actual de 14 grados con un cielo parcialmente nublado. La mínima que se registró fue de 2 y la máxima alcanzará los 16 grados. Veamos cómo están las temperaturas en la ciudad del Alto para este fin de semana. Una actual de 12, un cielo parcialmente nublado, la mínima fue de 0 y la máxima alcanzará los 14 grados. Me acompañan por favor en el recorrido del país, nos vamos hasta el departamento de Oruro. Tiene un cielo totalmente despejado, una mínima de 3, una máxima de 22. Continuamos por favor hasta el departamento de Potosí. Un día lluvioso, una mínima de 2, una máxima de 17. Nos trasladamos hasta la capital Sucre, veamos cómo están las temperaturas. Un cielo parcialmente nublado, una mínima de 10, una máxima de 22. Y por último finalizamos nuestro recorrido para hoy sábado el fin de semana en el sur Tarija. Así está el día, un día lluvioso, una mínima de 14 y una máxima de 25. Para La Paz, estos son los datos del tiempo en los próximos tres días. Para mañana domingo, ya finalizando el fin de semana, tendremos un cielo totalmente despejado, una mínima de 2, una máxima de 17. Lunes, iniciando una nueva semana, la mínima será de 2 y la máxima alcanzará los 16 grados. Martes tendremos probabilidad de lluvias, la mínima será de 1 y la máxima alcanzará los 16 grados. Estos fueron los datos del tiempo. Manténgase muy bien informado junto a Telepaís Meridiano.